El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Llegamos al fin de semana y con él también a una emisión para el fin de semana, por supuesto, aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Un gran saludo a ustedes que nos acompañan viéndonos del otro lado de la pantalla a esta hora a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones o nuestro streaming en Facebook. Recuerden que en las redes sociales ustedes pueden contactarse con nosotros, búsquenos aquí están. Estamos en Facebook y en Instagram como arroba CNC Palmira y también pueden ver nuestros contenidos alojados en YouTube. Nosotros aquí y a continuación les informaremos de los hechos más recientes acontecidos en nuestra ciudad, el Valle y Colombia. Así que pónganse cómodos porque vamos a darle inicio a nuestro primer segmento informativo. En esta socialización que se hizo en Gobierno al Campo también, la Secretaría de Salud, ¿cómo el Hospital Raúl Olejuela Buenos pudieron mandar unos mensajes a la comunidad acerca del mejoramiento de los puestos de salud? He trabajado fuertemente en la priorización de puestos de salud, entre los cuales se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Municipal el puesto de salud de Tienda Nueva y en los presupuestos participativos en los puestos de salud de Tenju y La Quisquina. Estamos trabajando fuertemente para adecuar nuestros puestos de salud y prestarle mejor atención a nuestros usuarios. ¿Una enfermera del territorio de pronto, más adelante, pueda suplir por lo menos los primeros auxilios? Nosotros actualmente estamos trabajando en la empleabilidad de los territorios, contamos con personal de este territorio, caluce, potrerillo, tienda nueva, pero sabemos que debemos fortalecer el proceso, en ello está el proceso de administrativo en consecución de talento humano. ¿Algo más que la ciudadanía, sobre todo de la zona rural, deba saber? Sí, estamos trabajando en el fortalecimiento de la atención, promoción y mantenimiento de la salud. Vamos a iniciar nuestro Plan de Intervenciones Colectivas, los invitamos a que participen de ellos, es un recurso, un proyecto que viene articulado directamente con la Secretaría de Salud Pública Municipal, compañía de integración social y de participación, entonces los invitamos a ser parte de ellos. Para finalizar, ¿el COVID no se ha ido? El COVID no se ha ido, los invitamos a usar de manera correcta el tapabocas, a tener distanciamiento social, a solicitar su cita previamente y a hacer buen uso del alcohol y lavado de manos permanente. Importante esta socialización que se hace, sobre todo en el mejoramiento de los puestos de salud de la zona rural, para que las personas sean atendidas aquí mismo en su territorio. El gobierno al campo llega a las comunas 13, 15, 16. La comunicación para la gente del campo acerca del mejoramiento de los puestos de salud. Bueno, con relación al mejoramiento de los puestos de salud, por parte de la comunidad de estos sectores, se solicitó la evaluación de ocho puestos de salud. De estos ocho puestos de salud se ha realizado la visita a cuatro, de los cuales ya uno entra dentro de la programación del plan de desarrollo para poder desarrollarlo en el 2022. Tres puestos de salud de la Comuna 16 entran a concursar dentro del proyecto de presupuesto participativo. Y hoy, al finalizar la reunión, se acordó las fechas de visitas a los cuatro puestos de salud que tenemos todavía pendientes. ¿Algo más que la comunidad desea saber? Bueno, yo creo que es importante. Siempre voy a aprovechar los espacios para recortar la importancia del autocuidado en tiempos de pandemia. Que recordemos que son cuatro reglas básicas de autocuidado, como son Uso de tapabocas adecuadamente, desde nariz hasta el mentón. Distanciamiento físico, sobre todo evitar sitios aglomeraciones para evitar contacto con personas que no conocemos o que no son parte de nuestro círculo. Tercero, lavado constante de manos, ya sea con agua y jabón, con gel o con alcohol. Y el cuarto, la calidad del aire. Una invitación, que nuestras casas sean sitios ventilados, que desde donde entremos haya circulación del aire, lo cual es muy importante para el autocuidado nuestro y el de los demás. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. Muchas gracias. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira lidera una campaña de sensibilización orientada en particular a los motociclistas de la Villa de las Palmas. Esto con el fin de preservar el espacio público de peatones y ciclistas. Con el propósito de preservar el espacio público tanto para el uso de los peatones como de los ciclistas en la zona céntrica de Palmira, la Secretaría de Tránsito adelanta una campaña de sensibilización enfocada en particular hacia los usuarios de motocicletas. Esta iniciativa tiene como finalidad crear conciencia entre los motociclistas y recordarles, cuando cometen un error, que sus vehículos no deben ocupar las aceras y los senderos peatonales, así como los carriles para los ciclistas de la ciudad. El Secretario de Tránsito y Transporte del municipio de Palmira, Ferney Camacho, hace referencia a la manera en que vienen trabajando con los motociclistas de la ciudad. Desde la Alcaldía Municipal de Palmira y la Secretaría de Tránsito estamos en una campaña de sensibilización vial y de protección del espacio público para la gente que anda en su bicicleta y los peatones. Estamos viendo de manera reiterada cómo algunos motociclistas están invadiendo este espacio generando peligro, generando invasión del espacio público. Y situaciones como estas son las que estamos diciendo a los usuarios de sus motos que debemos evitar. Este espacio es para peatones, este espacio es para ciclistas. Con el apoyo del Grupo Operativo de la Secretaría de Tránsito Municipal, se ha venido poniendo en marcha esta campaña, dado que se ha vuelto recurrente que algunos propietarios de motocicletas utilicen las áreas peatonales como zonas de parqueo de sus vehículos. Esta dinámica educativa ha tenido una buena recepción por parte de muchos motociclistas, quienes han podido reflexionar sobre su proceder, cambiando sus hábitos en virtud de respetar los espacios de peatones y ciclistas. Asimismo, los peatones y ciclistas también han sido sujetos de esta campaña, pues ellos deben asumir, por su parte, una buena conducta en el espacio público, evitando la invasión de los carriles para el tránsito de vehículos automotores y las motocicletas. Queremos informar a la comunidad educativa del municipio de Palmira que el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia ha hecho un pronunciamiento hoy para aclarar la medida preventiva que se tomó de suspensión de clases. En primer lugar, esta medida aplica, de acuerdo al juzgado, para instituciones educativas oficiales y no para los colegios privados. Y en el caso de las instituciones educativas oficiales, se permite continuar con la alternancia, lo que no se permite es la presencialidad absoluta. Esto quiere decir que este regreso a partir de mañana implica un aforo inferior al 100%, un aforo por grupos, cumpliendo las medidas de bioseguridad, con un metro de distancia entre estudiante y estudiante en el salón de clase y, por supuesto, continuar con las medidas de uso de tapabocas, lavado de manos, ventilación y distanciamiento. Bueno, lo primero que queremos es agradecer a la viceministra, la doctora Godoy, al director de la ADRES, el doctor Gutiérrez, a quienes hoy han venido a trabajar conjuntamente, a mirar la situación financiera de nuestra red pública y privada. Como les manifestamos desde un principio a ellos, nosotros todos siempre estamos dándole gracias al sistema de salud. Gracias a ellos hemos logrado vivir y salir adelante en esta pandemia. Pero de esa misma forma tenemos que responderle al sistema y no podemos tener hospitales en que estemos debiendo dos o tres meses de salario. Por eso hoy ellos han venido con excelentes noticias. Han venido. Yo sí quiero destacar y decir que el gobierno nacional nunca nos ha dejado solo en el tema de la pandemia. Siempre han estado el ministro de salud, el ministerio nos ha ayudado con los recursos, la ley de punto final. Desde la gobernación hemos hecho unos esfuerzos inmensos para contribuir y trabajar también en la pandemia con recursos nuestros. Pero ya llegó un momento en el momento en que la situación se complicó muchísimo, sobre todo el tema de venezolanos o de población en situación de migrantes. Está en 92 mil millones de pesos y es una situación que tiene a los hospitales atravesando situaciones difíciles. Entonces yo quiero que la doctora Cristina se refiera un poco al tema específico y ya luego la ministra nos da, la viceministra nos da las buenas noticias para el Valle del Cauca y la red hospitalaria. El día 21 de julio, siendo aproximadamente las dos de la tarde, en la vereda Santa Marta, corregimiento de Puerto Frazadas, zona rural del municipio de Tuluá, se reporta un desafortunado caso de feminicidio contra la señora Elmira Maso, de 45 años de edad, quien era residente en este sector, la cual fue agredida con arma blanca tipo machete y fallece en el lugar de los hechos. Posterior al hecho, un ciudadano se acerca a su estación de policía Ceylan y hace entrega del presunto responsable de este hecho, un joven de 24 años de edad y jastro de la mujer agredida. De igual forma, el ciudadano manifiesta que alcanzó a llegar observando a este señor ensangrentado con el arma blanca tipo machete en las manos y quien al verlo llegar se disponía a emprender la huida. Con ayuda de la comunidad se logra la retención de él mismo. Estos móviles de este feminicidio son materia de investigación. Esta persona es puesta a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito de feminicidio. También este miércoles se registró un nuevo hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer. El hecho se presentó al interior de una residencia del barrio Marandúa. La mujer fue identificada como Paola Murillo, de 32 años de edad, quien trabajaba en una clínica de la ciudad. Hasta el lugar llegó la Sijín para realizar el procedimiento correspondiente. Al parecer, Paola habría decidido quitarse la vida. El Distrito Especial de Policía de Buenaventura durante el fin de semana realizó múltiples actividades de prevención en beneficio de la comunidad. El fin de semana logramos con el grupo de prevención, que se encarga de hacer el acercamiento a la comunidad, hemos logrado realizar tres acciones importantes. Una es la acción cívico-policial, que consiste en una acción lúdico-creativa, recreativa, que se realizó en el barrio Santa Fe. Aproximadamente existen 150 personas, es una olla comunitaria, es la forma que buscamos por medio de nuestro grupo de prevención, estar más cerca de nuestra comunidad, sentir los problemas que acojan a nuestra comunidad y obviamente crear un canal de comunicación mucho más cercano y mucho más estrecho para lograr esa seguridad tan enelgada en todo nuestro territorio del Distrito. También la policía llegó a la Comuna 4 del Puerto de Buenaventura. Son acciones que dejan ver todo el apoyo que nosotros prestamos a las diferentes instituciones y diferentes organismos activos de parte del Distrito de Buenaventura. Y por último, realizamos el fortalecimiento del Frente de Seguridad en el barrio La Playita con asistencia de 20 personas. Es importante comunicar a la gente que necesitamos del apoyo total de ustedes. Recordemos que la seguridad no es solamente Policía Nacional, es un trinomio que tiene que ser muy encajado, que son autoridades locales, Policía Nacional y especialmente la comunidad, que es por la que nosotros estamos trabajando acá. Gracias por el apoyo de toda la comunidad bonaverense y estamos en pro y con todo el compromiso por velar por la seguridad, tranquilidad y convivencia de nuestro Distrito. Es momento de ver a continuación el comportamiento de las cifras económicas del día. Veamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas y este fin de semana aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Tenga presente el pico y placa vigente para este viernes en la capital del Valle. Terminamos por lo pronto con nuestro primer segmento informativo. Hacemos una breve pausa para comerciales, así que quédense aquí con nosotros. No se despeguen de esta señal de CNC, el enlace de las noticias Palmira, que al regresar tendremos mucha más información. Ya regresamos. Hoy queremos decirte gracias, porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96.000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales, la escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. Acuauoccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Super Servicios. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. Volvamos a juntarnos. Volvamos a estudiar. Volvamos a bailar. Volvamos a sonreír. ¡Vacunate! Entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos. Un valle invencible es un valle que se vacuna. ¡Vacunate B! Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. CNC, a través de las redes sociales, te lleva a la mejor. ¿Quieres ganarte una espectacular moto? Ponte al día con Acuapago y participa en la rifa de 5 motos Auteco modelo 2022. Sabemos que han sido días difíciles en Acuoccidente. Queremos reconocerte tu esfuerzo al ponerte al día con el pago de tus servicios. Primer sorteo este viernes 17 de julio. Recuerda, ponte al día con Acuapago. TodoMED Limitada. Una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos, 274-0879. Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas. Somos expertos en revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes de vehículos livianos, pesados y motocicletas 4 tiempos. Con personal calificado, cómodas instalaciones y un excelente servicio al cliente. También te ofrecemos servicios de peritajes, toma de improntas, verificación de antecedentes y revisiones preventivas para cuando emprendas un viaje. Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas. Comprometidos con tu seguridad. Visítanos en la carrera 34B, número 4216, junto a la estación de servicio de Petrobras. Te esperamos. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención, 285-9520 y al 317-784-4669, vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino, en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio de los coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente. 284-4265 y 284-4272. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. Así lo dieron a conocer este jueves el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y el ministro de Defensa, Diego Molano, en rueda de prensa. Que es claro que este atentado contra el presidente y contra la Brigada 30 fue planeado desde Venezuela. Y por lo tanto es necesario hacer una reflexión a la comunidad internacional como el régimen de Maduro sigue albergando terroristas desde donde se planean ataques a la institucionalidad colombiana. A su vez, el fiscal Francisco Barbosa reportó que la decena de sujetos detenidos por los hechos fueron enviados a la cárcel el pasado miércoles por parte de un juez de garantía. Producto de este trabajo investigativo fueron capturadas 10 personas, integrantes de esta organización en diferentes zonas del país, en Cúcuta, en el Zulia y en el corregimiento de La Gavarra, en Tibú, norte de Santander. En los procedimientos se incautaron dos armas de fuego, 24 cartuchos, 185 millones de pesos, 14 celulares, 3 memorias USB, 2 discos duros de almacenamiento, una tablet, una minigrabadora, 5 computadores, 5 vehículos e información de relevancia. Que nos permitió poder ubicar a estas personas, capturarlas y ponerlos ante juez de garantía. Frente al hecho de la sede militar, agregó Barbosa, estas personas estuvieron involucradas junto con Joaquín Medina, el padre del CAPI y Ciro Gutiérrez. Se trata, precisó de integrantes de las disidencias del Frente 33, que fueron imputados por tentativa de homicidio, terrorismo, concierto para elinquir y porte de armas. Este hecho queda esclarecido. Se les impuso ayer medida de aseguramiento en centro carcelario, indicó el fiscal. Añadió además que por el atentado del 25 de junio, otras dos personas fueron capturadas, alias Jason, conductor del taxi que los transportó, y alias Román, de apoyo logístico. Y hoy se le define si son asegurados también por tentativa de homicidio, terrorismo, concierto para delinquir y porte de armas. Y concluyó que la cabeza del plan fue el capitán de la policía, Andrés Medina Rodríguez, quien hace algunos años fue licenciado por sanidad de la entidad policial. Congresistas de oposición radicaron una propuesta de reforma tributaria alterna a la que radicó el Gobierno Nacional, también orientada a recaudar recursos para aliviar el déficit fiscal y apalancar el financiamiento de las ayudas que entrega el Estado a la población más vulnerable en medio de la pandemia. La iniciativa, denominada Ley de Equidad Fiscal, pretende recaudar hasta 14 billones de pesos anuales mediante una sobretasa a los bancos, impuesto a la riqueza y la eliminación de beneficios tributarios. Tiene tres ejes fundamentales. El primero, centrado en el sector económico, con una sobretasa al impuesto de renta. El segundo punto, grabar las bebidas azucaradas en un 20% y los embutidos con el 10%. Finalmente, la eliminación y limitación de beneficios tributarios que hoy existen en el país. La propuesta cuenta con el apoyo de 14 congresistas de la oposición, entre ellos su promotor Wilmer Leal, Gustavo Petro, Intia Esprilla, Victoria Sandino, David Rasero, Aida Bella y María José Pizarro. Una de las diferencias en los proyectos es el monto, pues mientras la oposición estima un recaudo anual entre 11,7 y 14 billones de pesos, la ley de inversión social del gobierno nacional le apunta a 15,2 billones anuales. Sin embargo, los dos proyectos concuerdan en aplicar una sobretasa al impuesto de renta al sector financiero, uno de los que las utilidades logra en el país. Sin embargo, mientras que el gobierno la fija en un 3%, la contrarreforma dobla esta cifra, el 6%. Además, la oposición propone establecer un gravamen temporal a la riqueza, para que quienes tienen más recursos aporten más. El tributo generaría entre 1 y 2 billones de pesos al año y requeriría entre 2022 y 2025. Su porcentaje se plantea en forma progresiva, dependiendo del patrimonio de las personas. La ley de equidad fiscal está basada en impuestos que no recaen sobre la clase media y trabajadora. En cuanto al impuesto a las bebidas azucaradas, el cual desde hace un tiempo se discute pero no fue incluido en el proyecto del Ministerio de Hacienda, los opositores sugieren un impuesto al que denominan saludable, que gravaría comestibles y bebidas ultraprocesadas, con lo que se pretende recaudar entre 1,5 y 2 billones de pesos anuales. Finalmente, los congresistas proponen la eliminación y limitación de diferentes beneficios tributarios para que todas las empresas contribuyan en igualdad de condiciones, como el aumento de la tarifa de zonas franjas, eliminación del descuento tributario del impuesto a Industria y Comercio y limitación del descuento del IVA. Vacía se encuentra en las aulas de la institución educativa de Chanó, en el resguardo Alto Bojayá. Los más de 300 estudiantes no han podido retornar a sus clases por los continuos enfrentamientos entre los grupos ilegales y el Ejército. Nos sentíamos muy complicados porque uno no esperaba qué grupos están cerca en el territorio. Por lo tanto, orientamos a los niños que no pueden estar tantos tiempos jugando en la playa. De igual manera, las muchachas, las mujeres, también el lavado de ropa será muy rápido, porque si suenan algunos tiros, enfrentamientos, entonces correríamos a la casa. Entonces era como una de las advertencias, las guardias indígenas estaban pendientes en esa advertencia. Estar en medio de tres actores armados desembocó una emergencia alimentaria para los 756 emberas que allí habitan. Antes, en la seguridad alimentaria, trabajaban como hermanos, porque si no trabajábamos como unidos, pues en la comunidad no trabajaban bastantes, porque uno no puede hacer bastantes trabajos en el día. Entonces, para eso, así a los mayores se utilizan como mingas, trabajo comunitario o manos cambiadas. De acuerdo a esos trabajos, se puede producir bastante, bastante. Pero si quiere un joven que quiere sembrar, por ejemplo, una hectárea de plátano, entonces puede hacer una minga y llama a muchos jóvenes y puede irse a trabajar. Claro, entonces ahí puede tener su plátano o quiere rosar los maíz, también así mismo lo hacía. También cultivos de arroz, así mismo se consigue bastantes, cuando ya da producto, se recoge bastante. Y ahora ya no podemos hacer eso, porque ya no podemos ir a trabajar. No hacemos ni minga, ni mano cambiada, ni hace trabajo comunitario. Entonces, esos cultivos que hacía ya no hacemos nada. Ahora pues, ya está acabando, ya se acabó hace, porque ya son dos años que no hemos trabajado, ni hacemos nada de eso. Que hay muchos trucos armados en nuestro territorio, en nuestro resguardo, que está como lo tiene limitado el tiempo, no puede ir a ese lado, porque si va usted, puede pasar algo, un accidente o incidente. Entonces, por ese miedo, como ya tenemos una evidencia clara, que pasó nuestro señor de la comunidad, que hizo un accidente por bomba explosiva, por esos miedos, los jóvenes, algunos mayores, ya no piensan trabajar. En un comunicado, la Asociación Oregua denunció que unas 400 familias en las comunidades de Mojaudó, Playa Blanca, Usaragá, Unión Chocó, Chanó y Guayabal, en los municipios de Bojayá y Carmen del Darién, hay una constante vulneración de los derechos humanos. Hacen presencia aquí el grupo ELENA y el grupo Gaitanitas. Uy, ese grupo, son, o sea, hacen presencia, a veces amenazan a los líderes, y cogen cosas del miembro de la comunidad cultivo para coger así sin permiso, y tiran dinamitas en el río, que persiguen a través de diálogos para convencer a los jóvenes para que entren al grupo. Entran, nosotros a veces planteamos nuestra autonomía como gobierno propios, a veces ellos no obedecen, sino que entran como agresivamente a la comunidad, diciéndoles que nosotros no vamos a demorar, pero ya al tiempo ya no se van, tiran en el mismo espacio, en este espacio, y después ya para retirar es muy complicado con ellos. La Fuerza de Tarea Titán llegó con tres helicópteros a Chanó, en Bojayá, para entregar cuatro toneladas de alimentos y medicamentos a las familias en Vera. Ya les traemos algunas ayudas importantes de esta visita. Importante, venga para acá. La señora es una mayor del ejército, mayor. Es la jefe de mi dispensario médico, es mía. Me la tienen que cuidar. Se la voy a dejar aquí dos días, ¿entendido? Sí. Viene con algunos medicamentos para atendernos en la parte básica, para mirar a futuro qué más podemos traer, y ya vendríamos como un todo con la gobernación a traerle más ayudas. Ha cambiado porque ya que está la seguridad, la fuerza, la fuerza pública en el territorio y en la comunidad, entonces uno ya se siente como un poquito más libre para ir al río y bañarse. Durante dos días, una médico de la 15ª Brigada del Ejército atendió a 130 pobladores, de los cuales encontramos mayores afecciones dermatológicas y respiratorias. Hemos ofrecido en estos dos días una valoración médica y el suministro de medicamentos para ellos. Hemos observado las necesidades que tienen en estos momentos del resguardo, como es la salud. Como profesional de la salud y como médico, sugerimos la vigilancia y el seguimiento continuo a esta población indígena que requiere priorizar la salud para los niños y para los adultos mayores. El desminado militar continuará en la zona de Bojayá. ¿Qué queremos? Que ni el clan del Golfo que está hacia el norte, hasta Charcogallo, allá están, allá los vamos a combatir, y los hemos venido combatiendo, como el ELN que está acá, entiendan que esto es Colombia, esto no es de ellos, es de Colombia, es de ustedes, y los tienen que respetar, como indígenas que son, en sus usos y creencias. Aquí nos vamos a quedar, están mis unidades, voy a traer desminado militar, sé que aquí en la Mutatá falleció Máximo Baquiaza, ¿sí o no? Sí, sí. Y dos hijos heridos, voy a traer desminado militar para quedarme acá y ustedes me tienen que decir, una vez lleguen las unidades, en pocos días, dónde están las minas para ubicarlas y destruirlas y que ustedes estén tranquilos en el territorio. En menos de dos meses, la Fuerza de Tarea Titán, en medio de operaciones en Bujallá y Carmen del Darién, ha destruido material explosivo, así como laboratorios ilegales para la producción de droga que le pertenecerían al ELN y al Clan del Golfo. Y así de esta forma vamos terminando por hoy con la emisión para el fin de semana, aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Los agradecimientos para todos ustedes por acompañarnos esta hora, viéndonos, bien sea, a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones por nuestro streaming en Facebook. Recuerden que las redes sociales las tenemos para el servicio de ustedes, por supuesto. Contáctense con nosotros a través de arroba cnc palmira y encuérdenos en Facebook y en Instagram. También vean nuestros contenidos alojados aquí en YouTube. Nosotros continuaremos trabajando para seguirles llevando a ustedes la más completa información de nuestra ciudad, el Valle y Colombia. La invitación es para que sigan aquí en sintonía de su canal CNC. Tenemos muchos más contenidos para ustedes y además para que nos encontremos en una próxima oportunidad. ¡Feliz fin de semana y muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!